¡Ey! Ya andamos por aquí, son las 10 de la mañana Acabamos de regresar de nuestro muy corto paseo Porque yo ya tendría que estar conectado en una clase a la mesifranzoa A las 10 empezó mi clase y yo aquí tomando su video, ¡qué bárbaro! Vamos a empezar nuestro video con bingolingo ¡Ay, qué precioso! Ya están listos para desayunar, ayer cocinamos Entonces les toca un cachito de comida de la que cocinamos ayer, ¿verdad, locos? ¡Mmm, ñam, ñam, ñam! Vamos a comer delicioso, a desayunar delicioso Y bueno, pues aquí está bingolingo ¿Qué pasó, loquito? Muy lindo, muy enano, muy precioso, muy peludo, muy greñudo Muy chupador de narices y de hociquitos ¿Tienes hambre, bingo? Y luego me decía, ya te vi, ya te vi, eres un escandaloso Tú nada más gritas, ¿qué te pasa? Estás loquito, eres un loquito Muy buena onda, me sí, François, escandaloso Y luego su hermanita, su hermanita la Pompi ¿Qué pasó, Pompi? Ven, ven, Bambi, véngase, Bambi No quiere venir, eso, muy bien, Bambi También gritando de escandalosa, muy buena onda la Bambi Y luego chatito, chatito muy emocionado Ay, ay, tu body, se te fue tu body Eso, chatito Muy buena onda Y luego Quentin, más lucido que nadie Aquí brincoteando, haciendo como si fuera perrito de circo ¿Qué pasó, Quentin? ¿Qué pasó? Sí, sí, ese eres tú Y bueno, ahí le da su llegue al chato Estamos muy escandalosos Y como dice ¿Quién se quiere ir para adentro? ¿Quién quiere ir a desayunar? Sí, ya, 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 vamos ¿Cómo dice? ¡Échale! ¡Vamos! No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube Seguirnos en redes sociales Y así La Casa de Messier ¡Gracias! ¡Gracias!